hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches les habla yoyo fernández yoyo 308 en twitter hoy me encuentro en macos y bueno voy a hacer un pequeño tutorial para la gente de macos que también tiene derecho no el caso es que se trata de explicar cómo usar varios micrófonos usb en la aplicación de música garage van de macos de apple no imaginaos que tenéis un par de amigos y queréis grabar un podcast o una entrevista y solamente contáis con micrófonos usb o tú y otro amigo u amiga cómo hacerlo cómo grabar con ambos micrófonos usb o más de dos si se da el caso en multipista es decir por cada micro usb una pista distinta entonces vamos a ver cómo hacerlo en en macos usando garage van si entramos aquí a sonido veis que tengo dos micrófonos usb tengo un atr 2100 de audio técnica que está marcado como atr usb micrófono y una yunshure mv5 lo otro que aparece son mesa y interfaz de audio no la ag0603 sería la yamaha mesa mezclas y la scarlett 2i2 sería la interfaz de audio bueno sabiendo que tenemos el atr y el sure mv5 como micros usb nos vamos aquí a utilidades configuración de audio midi aquí podéis notar por ejemplo qué en la tierra sale duplicado es un pequeño error que hay en macos en el sistema de audio con este micrófono que también lo hay con con la scarlett que lista por separado la entrada y salida del micrófono veis cero entradas dos salidas y dos entradas cero salidas no hacerle caso esto no debería ser así no debería salir imaginaos que solamente hay un atr igual que por ejemplo con él igual que por ejemplo con él con el sure no solamente 12 entradas y dos salidas entonces sabiendo ya esto que es un error que salga duplicado pues simplemente aquí abajo a la izquierda damos al signo más creamos dispositivo agregado podemos dejarlo con este nombre dispositivo agregado o podemos ponerle el nombre que queramos y para el ejemplo lo dejaré así se trataría de agregar a este nuevo dispositivo agregado los micrófonos usb que tengamos en mi caso el atr y el sure buscamos la entrada de la tierra que sería ésta lo picamos y el sure y lo marcamos también tenemos los dos agregados aquí en corrección también lo voy a marcar para que estén ambos marcados tenemos atr usb y el sure mv5 en el dispositivo agregado ahora ya simplemente cerramos la con la configuración de audio midi y abrimos el garage van si lo encuentro aquí está aquí tenéis él la famosa herramienta de audio para músicos etcétera en garas van no vamos a pausar un poquito la música la música y bueno ahora tenemos que abrir un proyecto de voz o un proyecto así que en mi caso voy a hacer un proyecto vacío para hacerlo más rápido para no luego no ir eliminando pistas no te doy doble clic aquí proyecto vacío una vez que se abra escojo el micrófono para grabar le digo crear ahora entro en las preferencias de garas van y en midi en dispositivo de entrada escojo el dispositivo agregado que habíamos creado antes en en midi no ok inicia el sistema de audio core audio y ya veis que tengo dispositivo de entrada dispositivo agregado con los dos micrófonos usb eliminamos eliminamos la pista esta que sale por defecto y empezamos escogemos un nuevo micrófono y para grabar y en entrada escogemos la entrada 1 más 2 que sería el primero el atr le damos a crear aquí lo podemos podemos renombrar si queremos por si por si queremos llevar una guía me está captando porque lo tengo lo tengo delante mía y bueno atr y ahora el signo más nuevamente y en entrada escogemos la 3 y 4 que sería el shure le damos a crear y le vamos a renombrar también pues para para llevar una guía no vamos a ponerle shure por ejemplo no y bueno tenemos el atr tenemos el shure los dos dispositivos los dos micrófonos usb que habíamos agregado antes ahora en pista configurar cabecera de pista marcamos activar grabación podemos salir y en el botoncito este rojo de activar grabación pues vamos a picarle para que estén ambos parpadeando como veis están los dos preparados para grabar y ahora simplemente tendríamos que darle al botón general de grabación esto lo podemos quitar para que no para que no haga ruidos y dándole al botón de grabar o la tecla r ya comenzaríamos a grabar en ambos micrófonos vamos a dar la prueba hola 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 y nada más así simplemente estaríamos grabando estaríamos grabando cada micrófono en una pista distinta y luego podríamos tratar cada pista por separado es decir dos micrófonos usb grabando de manera distinta y luego pues ya a la hora de la edición si tenemos que tratar ambas pistas por separado pues lo haríamos perfectamente ya podemos parar aquí y vamos a parar esto y nada más así de simple sería utilizar en varios micrófonos usb en garas van grabando en multi pista espero que esto os sirva os haya ayudado si os encontráis en el caso que ando explicando buenas noches nos vemos hasta otra